Los hijos les ha sido una enfermedad Ehhh ¿Cómo? What? ¿Qué hiciste? ¿Leo? ¿Cómo que un directo de Minecraft? Si aquí dice... A ver... Creo que yo había puesto... Ah, ventito, ventito, Yolik Aventita me pusiste a pensar ¿Si lo cambio? Porque yo actualizé la información Estoy claro y seguro que está actualizada la información desde el inicio ¿Estás... Leo, ¿Estás haciendo una misión unitaria tú? No ¿Dónde estabas en tu nave? Estoy jugando a Chile en Warframe Aquí desde un principio decía Warframe Me pide que haga una contramedida de... De Ascaris A ver, dale Aceptar 28 segundos Se puso a imprimirla Ahí está imprimiendo la contramedida No gastes... Espera, no gastes nada, eh No, me dice que tengo que hacerla Pero no... O sea, no gastes... Dinero Que eso... Para apresurar gasta dinero Ah, no, 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 no Me dice acelerar y me dice cero Un plano restante Vale No sé Por cierto, Johnny, mañana sale el nuevo... Lo más probable es que mañana salga el nuevo... Sal Con el teléfono... Completado Ok Si Ahora me pide... ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ah, vale? ¿Esto es para liberarme o como? Sí Ahora tienes que entrar a misiones Entonces este señor va hablando ¿Qué desperdicio dice? En el grupo Ah, por cierto Pensé que tenía Ok, vale, y ahora ¿What? Vale, tengo que ir a hacer una nueva misión según esto Dale Ahí te parece a ti Sí, listo Que buenas cervezas Hola señor, ¿Cómo le va? Fausosilva 28 Los códigos de juego Se entienden, macho Ostras, esta nave está linda Tú El Bueno, ahí llega más rato Sigo escuchando ese audio Oye, ¿Me llega un audio de la empresa? O sea, básicamente Que las cosas ¿Cómo puedes extractar un segmento de navegación? Yo no había salgado Ah, bueno, pues tú eres A ver, eh Que básicamente Habían pagado una anticipo O sea, de lo de la nomina Habían pagado O sea, habían quedado por pagar algo Y pagaron un anticipo ¿Verdad? Se lo pagaron todo Básicamente, están explicando el porqué Que están esperando El Ascoris va a completar su trabajo y te trae a mí. Creo que le disparé a alguien y me apareció algo en japonés. Muy bien. Qué interesante. Ah, no. ¿Cómo es mi parecer? Estoy, oh, no sé. F. ¿Me tengo que poner...? Tengo un buen dato de ponerme a estudiar Japo, pero no. No me hago la... ¿puedo llamar? O sea, no he tenido la suficiente constancia, por lo cierto, no. Y terminó desistiendo, bueno, dejándolo de lado. Y luego me da de nuevo la ganas de estudiarlo, no. Y me cago en todo. Yo estoy buscando cosas secundarias mientras tú completas la misión, ¿vale? Bueno, ustedes. Ah, bueno, te estaba diciendo. Dice que no hayas lanzado, Johnny. Está este por lo de tus ítems legalísimos. A ver... Básicamente que la empresa van a esperar un subsidio del gobierno que les... Que les están dando por... Por lo del COVID. Y que básicamente les pagaron la parte que me dieron a pagar ellos y... Lo que más te da que recorriendo con el siguiente en la otra parte. Yo voy a entrar en un sorteo... De... Donas. ¿De Donas? Sí. Es que comprando media docena de Donas el viernes en un lugar, Entras en un sorteo para tener media docena de Donas todos los días, todo un año. No más. Ok. Y yo... Oh. Cuando vi el cartel, casi se me salen los ojos de... Oh, contentísimo, eh. Yo? Uh. Súper contento. Ah, tengo que estar al tipo que creo que me está afectando el teléfono. No, no me importa salir redondito. No, no me importa salir redondito. Y el entrenamiento, que? Bueno, yo creo que el entrenamiento... Teorías de... bueno, no sé... Sí, lo quemo como todo. Leo, tú imagínate que yo diariamente consigo... Cuatro mil calorías. ¿Cuánto consume uno normalmente? Dos mil. ¿Dos mil? Sí. Aunque sea uno... 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 ¿De comer grasos? Sí. Es que... Hay veces que es... Me es hasta difícil llegar a la cantidad de la forma en que me ejercito yo. Mmm. Por ejemplo, uno... Por lo regular, por ejemplo... Lo que tú me mandaste es por lo menos cuánto... Cuánto... Cuánto es? ¿Y eso comerá...? ¡¿Qué? ¡¿Qué estás estotando?! Sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Eh... Por lo regular... Uno consume dos mil, y lo que yo te mandé... Si lo haces en el tiempo que te dije yo... Te consumirá unas mil, mil doscientas. Ya, y lo demás es... En cuanto sea el consumo... Que uno tiene por lo regular... O sea... Como tal uno consume... Pues... Obviamente... El cuerpo... El cuerpo consume dos mil por día... De normal... Con una caminata de cinco kilómetros... Como ejercicio... Como ejercicio... Como ejercicio en todo el día, ¿sabes? Que en realidad es poco... Perdón... ¿Es poco? ¿Quién le está dando? Ah, vale, tú... Los tres... Ahí como tontos, ¿sabes? Vale... Permiso señores... Ah, vale, 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 vale... Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Listo... Eh... ¿Ah? ¿Para qué es? Bueno... Sí, ya está... Bombas... ¿Y esto qué es? Bombas... 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 Ah, que no puedo lanzar meteoritos en lugares cerrados... Ya entendí... Escucha, Leo... Mi ulti es sólo para lugares abiertos... No, no vale... No, o sea, yo me puse como pendejo a disparar a un ametrallador... ¿Y ese fuego del piso qué? Me quema... No... No pasa porque... Miren, estoy en llamas... Estoy on fire... ¿En serio? Ostras, sí... Estoy on fire... Te... Te gasta la... Armadura... A ver, se me pudo, ¿no? Sí, igual... Yo estaba viendo así de pronto... Eh... Hacer un salto... Pero también lo quiero... Quiero tenerlo bien planeado, no sé... Eh... ¿Por qué no puedo pasar? Eh... La mouse... ¿Qué? ¿Por qué volvemos 24 horas? Por favor, abriéndonos la puerta... Sí, señor... Por favor... No podemos abrirla... ¿Qué hicieron? No... Ni yo abrírselas desde aquí... ¿Ah? Si no se las puedo abrir desde aquí... ¿Ah, no? No... A ver... Espera... Espera, espera, espera... Que aquí me dice que toque algo... Que aquí me dice que toque algo... Ah... Que iré al bloqueo... Vale, vale... Vale, perfecto... Creo que con esto ya se abre, ¿no? A mi me dice algo de control... De control... Ya lo toque... Ahí está, vale... Listo... Go, go, go... Ya ves a la plataforma de aterriz... De despegue, ¿no? O no... Eh... Yo... Si, ya casi... Lo que no me acostumbro es a lo de la X... No sé... Tu crees que no es que... Bueno... Bueno, señores, nos vamos... Nos vamos de aquí... Si es que el amigo... Listo... Lo vi de nivel varias veces, eh... Ahorita... Nos pillamos el que he jugado... Yo tengo... Rango 11... Rango 11? Más 2700 de modificación de Ember... No me ha llegado ningún mod, eh... A mí tampoco... No, es que hay lugares donde no se consiguen mods... Me siento estafado! Vale... Quiero... Eh... Si me muestro el perfil... A la consola de navegación... Me dice que tengo que ir a la consola de navegación... Si, dale, dale... A ver... Eh... Tendrías que crear el grupo de vuelta, ¿vale? El navegador se está cargando... Ahí tiene tonal labor... ¿Quieres que puede captar el navegador? No te preocupes... Estaré contigo... Vale... Lo siento, chico... Nuevo, pero te voy a dar de expulsar, ¿vale? Vale... ¿Cómo es esto? Nada... Yo le doy a... Abandonar... Abandono yo... Y me invitas de nuevo... Vale... Ahí estamos... Perfecto... Te invito... Lo siento, chico... Nuevo, pero... Vamos solos... ¿Ya? Ya está... Supuestamente... Listo... Ya está... Listo... Vale... Vamos allá entonces... Según esto... Tenemos que ir de nuevo a Bor... Dale... Con Gaia... Enfrentate al Capitán... Al Capitán Bor... Vale... Enfrentarse ahora es la única manera... Vamos a liberarnos permanentemente... Venía una pregunta así como casual... ¿Cuántas veces ha muerto Bor? Uff... Ese Bor... Ese Bor... Uff... ¿Ya cuántas veces ha muerto? Yo por lo menos... Lo maté de tres... ¡Yo! ¡Tres! Bueno... La nave... Parece súper organista... Me encanta la sombra de mi teno macho... Arriba colgando... ¿Sabes? Ese Bor... Ese Bor... Es vulnerable... ¡Vale! Eeeh... Eeeh... Pincel... Eeeh... Eeeh... Mira... Lo vulnerable es mis cojones... Hay gente dependiendo... Quizás no la de mayor elite... Pero hay alguien que... Algunos que otros defendiendo... Tu... Tu no viste lo que es un elite... Podría haber sabido el Daniel... Pero me escucharon... Tu... Este... Por cierto... Este juego tiene dragones espaciales... ¿Si? Si... Bueno... Un montón de cosas... Por lo menos no tiene... Por lo menos no tiene... Por lo menos no tiene... Por lo menos no tiene caramares espaciales... Creo que también... No sé... He visto muchas cosas... Bueno... Creo que... Ya mejor ni pregunto acerca... De lo que hacen de... De R34 este juego... Porque como que... Vamos... Va a ser bastante exagerado... ¿Verdad? Buf... Dejo lo que dices... Porque el otro... Ya estás con el... El campeón este... ¿No? El otro que... 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 Has mandado una imagen... ¿Te acuerdas? Mmm... Ah... Si... No... Pero... Ni te metas... Leo... No... No te hago ni la más mínima intensidad... Tranquilo... Listo... Leo... Leo... No diré nada... Bomba... Es el que más me da créditos... Son muy importantes los créditos... Si... Porque después te puedes comprar... Planos de Teno... Para hacerte bichos nuevos... Si... Dependiendo que Teno quieras hacerte... Define como vas a jugar el juego... Vale... Vamos a... Voy a irme anticono... A ver si como va todo... Para hacernos esto... Agarra relativamente bien... Así que... Perfecto... Si... Si... No soy consciente de que... No sé qué... A este le tienes que dar tú... Eh... Si... Por qué... Eh... No sé... Bueno... Ya le estoy dando... Ah... Este se teletransportaba... Eh... Eh... Perfecto... Formador... Al uno de los suyos... Eh... Ah... Al uno de los suyos... Ok... Mucho, mucho... No le importan los suyos... Eh... Yo... Yo le estoy lanzando... Yo le estoy lanzando mi ulti... Vale... Se puede repetir cada 5 segundos mi ulti... ¿Dónde están? Uy... Es en acá arriba... Mira... Ahí se pone, ¿no? El jefe... Este uno tiene tu nombre... ¿Vale? Eh... ¿Eso era todo? ¿Me lo cargue? ¿Lo cargaste, creo? Oh, perdón... No importa... No importa... Que te lo cargue, ¿no? No sé... No importa... O sea... Me marca ya que estamos siguiendo... Si me marco la... La... Me dijo la tipa algo, ¿sabes? Perdón... Quizás usar 5 veces la ulti sobre él... De seguido... Fue demasiado... ¿Y por qué no te lo querías cargar tú? Ah... Porque... Creo que te la tenía que dar a ti... La misión sí o sí... Igual me... Supongo que me la dan, ¿no? ¿Qué pasa en esto? Las misiones son compartidas... Estas las que están aquí... Me presupongo... ¿Esto qué es? Entonces... Estas las alarmas... A ver... Si... Dejo de fallarlas... Como retrasado mental que soy... Gracias... Ahí estamos... Vale... Eh... Es por aquí... Leo... Espera... Es porque me... ¿Por dónde? Ah... Por acá abajo, vale... Leo... Yendo por las escaleras... Como un niño bueno, ¿sabes? Tu... Yendo por las escaleras... No... Es que vi gente allá... Y quería matarla... Vale... ¿Por dónde? Ah... Por la tubería, vale... Entonces fuera... Claro... Yo me estoy limpiando esto... Hay mucha gente... Hay mucho bicho por acá... ¿Sabes? Mmm... Dos... Y no queremos que hayan bichos... Cuatro... Cinco... ¿O te gustan los bichos? Siete... ¿Te gustan los bichos? ¿Lamados? Cocinados... No... Que asco... ¿En serio? Sí... ¿Por qué? No sé... Vale... Eh... A ver... Ahora supuestamente... Te tendría que dejar... Meterte en la sala esa del bicho asqueroso... Ay... No... Sí... Prueba a meterte ahora... ¿Eh? La crisis de ahora se ha ido... Eres libre... You are free... No hay comenzar... ¿En serio? A ver... Si soy libre... Es porque quiero ser libre... Y vivir en paz... No porque quiero estresarme más... Me cago en todo... A ver... Te despertaron para ser el salvador de la galaxia... ¿Cómo corno...? Piensas que te van a dejar... ¿Cuántos horrores de la galaxia hay ya? ¿Por qué quiero ser otro? Eh... Van a dejar entrar... Ojo... De relicto hay una... ¡Ostras! Vale... No me deja entrar a esta cosa... Perfecto... Te supongo que la cagué... Elis delito fogos... Vale... Ahora me dice que tengo que ir a... Convergencia de Venus... Eh... Convergencia de Venus... Ah... Vale... Tengo que ir a Cetos... Para ir a las llanuras de... De Dolor... Tú... Dale... A ver... A ver... A ver... Ya podemos ir a Cetos... Yo creo, eh... Tú dale, dale... A donde quieras ir... Yo te sigo... Vale, vale... A ver... A ver si quiero ir antes... Vaya... Puedo usar esto... ¿Pero puedo entrar a la sala de esta asquerosa o no? No... ¿Se ha necesario entrar aquí? Fíjate... Creo que te... Iyectan algo para que tengas más vida... Es innecesario... Pero que asco... A ver... Vamos a... Allá arriba... Eh... Si... Wernas... Eh... Ahí está... Vale, sí... Vale... Entonces vamos a Cetus... Vale... Eh... Dos, ¿Cierto? si botando vale nodos del sistema de despegar y salen de recursos wiii se pueden desbloquear nodos si de repente esto va super lagueado tranquilo, tranquilo normal wiii pero es que veo super mal las estrellas se ven super mal no es porque bueno volvemos a a don señor ciudad sin lag eh que ya tengo lag apenas acabo de aterrizar porque llueve esto es como minecraft si ya se laggea si, viste esta cosa aqui leo esperate que apenas estoy entrando wiii vale esta ya cargo donde estas? en el tobogán de carne wiii shhh y esta donde es? no es la lengua gigante en el medio de la playa estoy viendo unos testículos voladores no es la lengua gigante ah vale al lado del escroto si si le das aqui uy uy no funciona que raro que si no funcionaba ahi estamos? bueno 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 a ti te resbala? eh de donde? ah de la lengua si maldito si hago asi no? no que raro este uff que es esta cosa es que asquerosa es un pedazo de vaca de vaca de de ballena bueno donde llamo entonces? esto es un puerto pesquero no? si o algo asi? donde estas? es la ultima civilizacion cuerda de la tierra cuerda 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 asi que hicimos en dos cuerdas exacto bueno supongo que ahora ya puedo ir donde el que vimos la otra vez no? donde se que estaba como profetizando exacto vale 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 a ver eh pero no va tan... de momento no va tan mal como la otra vez ahora va bien lo unico que me jodio fue el aterrizaje el aterrizaje si me jodio bueno es que el otro dia estaba lleno de gente weon estan aqui acomuntados weon no ves? mhm contratos no? si elige contrapueba? no se si es ese pero tu elige el que te quieras hacer vale el unico que tengo sabes? mira me leo vale por lo de patria muestra la construye lo que es capaz escuchaste recien eso? control vale para subir de rango tengo que darle cosas ah si a ver votando la misión ponte a prueba vale tienes que aceptar la misión no? no vamos a ver ah no es con escape dale perfecto 6 nuevos? si somos nuevos somos nuevos eh igual bueno no seramos nuevos? no 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 soy nivel veintipico pero con otro ten con otro warframe si si ostras ya me di cuenta que paso te di un subidon de volumen ah no penses que era eso maldito ahi estamos vale uff bueno mete un lagazo siempre eh mete un lagazo cuando pasa porque borra las entidades de atras y genera las entidades de at delante vale va a tardar un ratito en cargar pero quédate aquí al lado de la puerta vale eh nos van a matar es de noche la mouse que me estas metiendo que te que? nos van a matar es de noche dicen ah bueno ah porque aumenta la dificultad de noche hello moto vale no crees que pudiste haberme dicho eso a tu haces directo tu haces directo a esta hora eh dejame pasar por la puerta pinche retrasada maquina cabrona pero yo estoy al otro lado de la puerta no mi no me deja estoy al otro lado de la puerta yo no te veo no pues a esperarte ahi esta ahi esta uff vale vale costo eh asi que Warframe interesante si Warframe como que esta uno osea esto depende de la hora que te conectes exacto bienvenido al mundo abierto aqui empieza el juego a partir de aqui empieza el juego a partir de aqui empieza el juego recien acabas de pasar el tutorial viste cuando mataste al bicho ese si terminaste el tutorial bienvenido al juego los bombadistas son los bombadistas la mano tu sabes de esto yo no tu eres el que me trajo aqui es de noche y esta lloviendo nos parece como la mejor situacion pero te hacen una pose muy epica ahi tenemos que ir hacia la izquierda ah mira 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 te gustan las poses epicas ven y mira esto a ver agarro el cuerno de la derecha por cierto este es el esqueleto parece una piedra fosilizada pero es el esqueleto de un bicho gigante la cabeza de un bicho vale los bombadistas si no tiene un operador la verdad no tengo idea de que pasa dice ericol los bombadistas si no tiene un operador los bombadistas mira vamos explícame collo que tu eres el que se supone que sabe no se que es un bombadista no se pero eh 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 este es mi cuerno tu vete al otro no me quedo aqui hijo de chingada la verdad estoy aqui no ves que es un cráneo el bicho este bueno es un cráneo gigante de un bicho que es lo que quieres hacer aqui a ver a que putas quieres nada quiero que subas aqui arriba porque aqui tienes las particulas y si no tienen un operador si no tienen un operador no pueden matarlos explícame con el ahi esta bienvenido no vamos a poder hacer nada aqui tenemos que volver a hacer las misiones no si podemos hacer esta mision tenemos que eliminar a los enemigos cercanos nada mas del punto que nos dice claro me dice que no tenemos los operadores no podemos matarlos que son los operadores no se pero vamos como que no saben la maos yo hice esta mision normal osea cuando me la dieron la hice solo no no va a aumentar mucho la dificultad porque cuando la hice era un nivel un poquito mas alto que este no pises agua leo eh porque porque no te va a gustar lo que vas a ver no sabemos nadar o que somos como los personales del ah ya se de que estan hablando estas cosas estas cosas son super dificiles de matar y te bajan mucho la armadura ah vale no peleamos contra ellos no crees es que te siguen igual creo que disparandoles con el arma que tengo lo reviento ok pero bueno vamos vamos a la visión vamos a la misión si eh le das control control mientras vas hacia delante y salto para moverte mas rapido vale llegamos bueno si estamos golpeas rapido enemigados enemigados que puedas seguro que podemos entrar sin problema no? sin problemas vale donde se maten donde te maten revives tienes tres oportunidades vale eso espero eh hijo mio que no bueno ya sabes estas cosas si no mas podemos matar coño la Maus si Hay cosas que no puedo matar Ah, los que son cabezas flotantes Ignóralos Ya está Ya está, vamos de aquí ya No quiero estar mucho tiempo aquí peligrando Es la primera parte de la misión Ah, es la primera parte Pues algo me está haciendo daño Pues ven conmigo Vamos a la... Es que no quiero... Ah, no, regresa Cetus, esto ya termino No quiero morir Hay un campo de fuerza aquí ¿Lo puedo pasar? Ah, porque ese es el borde del mapa Hay una frontera invisible Esto ya parece a mi ciudad ¿Sabes que es una frontera invisible? ¿Usa la misma frontera invisible? No O sea, entre barrios Por bandas Hay como barrios que no pueden pasar No, aquí no Aquí dices Entras a mi territorio y departo la lengua ¿De un beso? Bueno, básicamente Que también afectando a los que ven en el barrio No tiene nada que ver Sí, y mucho Sí, y mucho Pero bueno Ya he hecho eso pasaba bastante Pero es que ahora ya no tanto Vale ¿Por qué? Ay, me cago en la... No, no Tranquilo Ah, vale, 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 vale A ese le cuesta No, no, no No quiero demorarme, ¿sabes? Pero bueno Ese está un poco buiado Bueno, yo que no paso, ¿eh? Déjame pasar puerta Vamos, déjame pasar Puerta No quiero ser la mouse Que a mí me dejó pasar ahora Tercer mundo, cosas Sí, cosas del tercer mundo Vamos, por fin ¿Y el juego? A la mierda A la mierda el juego Ya viene, ya viene, ya viene Tranquilo Ya, 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 ya A ver, calma Juego, calma Vale, calmado Vale, perfecto No, está cargando Veo gente negra Veo gente negra Ah, corre Veo gente negra sin la skin Veo gente sin la skin Mejor Vale, estoy bien